El ex líder del Cártel del Golfo, Mario Ramírez Treviño, comparecerá el primero de mayo ante una juez de la Corte de Distrito de Colombia para responder por 10 cargos relacionados con narcotráfico que le imputa el gobierno de Estados Unidos. El juez Trevor McFadden fijó para el primero de mayo la audiencia para estudiar el caso de Ramírez Treviño y durante la audiencia que duró tan solo unos minutos, la defensa y la parte acusadora coincidieron en que tiene frente a ellos un caso complejo, algo que también reconoció el magistrado al decir que existe una cantidad de pruebas significativas que deben ser evaluadas antes de fijar una fecha para el juicio. Gracias por ver el video.